¡Suscríbete! Para que intentéis adivinar de qué canción en español se han basado Y luego ya lo que es la solución, la canción en español Bueno, os está acercando la primavera, el buen tiempo Y os traigo una canción en primer lugar Que es así, muy de veranito A ver si adivináis de qué canción se trata ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso es, hace unos cuantos veranos estuvimos bailando todos el Danza Kuduro Bueno, pues los griegos también tienen su propia versión Y ahora vamos con una canción muy eurovisiva Nunca pensé que el Chiqui Chiqui tuviera una versión en griego Ni en otro idioma, porque es una canción que es tan mala Que no pensé que fueran a versionarla, la verdad Vale, y ahora la siguiente La siguiente versión que tenemos es de una canción Muy grande, como la cantante Te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Os tengo que decir que tanto esta canción como la original de Rocío Jurado La verdad es que me encantan Me encantan, me encantan Y ahora os traigo dos canciones de Lina Constantopoulou Que ha versionado del español al griego De hecho tiene un disco entero con versiones en griego de canciones españolas Pero bueno, os traigo en esta sección, en este vídeo esta vez Solo dos canciones La primera es una versión de una canción de Talia A ver si adivináis de cuál se trata Eso es, un alma sentenciada Y ahora os voy a poner la versión de una canción de Cristian Castro En la isitirio de plomo En la cara a mi treno Monazza y amastustio Se quina Nananananananananananana Tú me se analizas Nanananananana Yo te dedico esta canción Nena, por ser tan bella Quiero entregarte todo mi amor Y esta canción para ti ¿Qué os han parecido estas versiones de Lina? ¿Os han gustado? Ahora os traigo una canción que igual que al principio es muy así de veranito De que hemos estado bailando todos en las verbenas, las discotecas y demás ¿Qué os han parecido estas versiones de Lina? Las canciones versionadas al griego Y por última os traigo mi favorita en lo que es la sección o el grupo de hoy Es una de mis canciones ya favoritas en español Y haberla encontrado en griego la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión Música Música Como os he dicho al principio me encanta esta canción de Mocedades Para mí es una de las mejores participaciones que ha tenido España en Eurovisión Y me gusta bastante la versión de Mariana Pues hasta aquí las 7 canciones del vídeo de hoy Espero que os haya gustado Me habéis preguntado que por qué no hago justo al revés versiones españolas de canciones griegas Lo tengo pendiente y sí que lo quiero hacer Lo que pasa que no son tan abundantes Hay muchas menos canciones españolas basadas en canciones griegas que al revés También se ve estadísticamente por el número de hablantes de un idioma y el otro Es más probable traducir canciones del español Que es uno de los idiomas más hablados en el mundo Cuyo número de millones de habitantes que lo hablan es enorme Que no el griego que lo hablan unos 12 millones de habitantes en todo el mundo Entonces no hay tantas canciones No hay tanta abundancia de canciones y demás Entonces es un poquito por eso Pero a ver las aislas Entonces os voy a traer el vídeo muy prontito De versiones españolas de canciones griegas Y nada, chicos, si os ha gustado este vídeo Pues por favor dadle a like, compartidlo en vuestras redes sociales Y si no estáis suscritos os podéis suscribir, es totalmente gratis Y además si le dais a la campanita recibiréis notificación cada vez que subo un vídeo Pues nada, nos vemos en un próximo vídeo ¡Andío!